Hola mis amigos y amigas de este subprograma Mientras el Mundo Gira. Como siempre para mi es un inmenso placer estar aquí con ustedes. Una gran bendición. Especialmente ya estamos comenzando la cuaresma con este día tan, tan, tan. Que es el miércoles de ceniza. Esa frase, miércoles de ceniza, tiene todavía mucha implicación. Aún en un mundo que se ha descristianizado mucho, todavía hoy la gente como que sí. Y va a las parroquias, va a las iglesias, en algunos lugares inclusive nada más que van para imponerse la ceniza. Y después vuelven a sus habituales ocupaciones. Pero sigue siendo, sigue llamándonos porque ya veremos en el programa de hoy por qué. Porque querramos o no querramos, aquí detrás siempre está la cosita de que esta vida no es para siempre porque hay una vida otra después de esta que esa sí que no termina. Y eso, lo querramos, no lo querramos, lo pensemos, no lo pensemos, siempre está ahí. Especialmente cuando usted entra en los TAS, en los 30, en los 40, en los 50, en los 60. Por lo menos hasta los 20 usted puede estar ahí. No significa que no haya personas que fallecen jóvenes. Pero uno siempre más o menos dice, mira, es joven. Pero cuando ya usted cumple 30, ya empezó los TAS y eso no se lo quita de ahora en adelante nadie. Entonces, pues siempre está esa idea de que esto no es para siempre. Y de esto vamos a estar hablando en el programa de hoy. Pero siempre les agradezco muchísimo que ustedes me dejen entrar en sus hogares, compartir estos temas, que espero que les ayuden siempre. Y que también para mí son muy importantes porque para mí ustedes son una bendición muy especial en mi vida. Y les agradezco mucho porque yo siento su oración. Y siempre se las pido encarecidamente porque hay que tener para dar. Y nunca tendremos suficiente de Cristo para poder darlo. Por eso la Santa, Santa Teresa de Ávila decía, doy de lo que me das y si me das más, puedo dar más. Más o menos así. Pero esa dinámica es muy certera. Así que vamos a comenzar el programa como siempre lo hacemos, en la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, da mi acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy tengo con ustedes un programa que he titulado Soy Más que Cenizas. ¿Por qué lo he titulado de esta manera? Porque hoy la frase que usted va a estar escuchando, por su propia experiencia, por la que estamos escuchando, cuando vamos en la fila, estamos acercándonos al ministro que está imponiendo la ceniza, lo estamos escuchando repetidamente, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Hay dos maneras, hay otra muy linda que dice, conviértete y cree en el Evangelio. Que es otra opción que el ministro puede utilizar, pero la más tradicional y la que quizás nos impacta mucho más, es acuérdate de que hombre eres y en polvo te convertirás. Una frase que, como veremos después de la pausa, la podemos escuchar y leer en el libro del Génesis. ¿Y por qué le puse al programa Soy Más que Cenizas? Porque si uno se pone a pensar en todo esto, tiene que ver con el pecado original, o sea, la consecuencia, ¿no?, porque del polvo naciste, Dios nos crea del polvo, del barro, y en polvo te convertirás. Eso es lo que concierne al cuerpo, este cuerpo se va a desintegrar. Pero fíjense, que no es solamente porque lo que queda de nosotros es ceniza, especialmente ahora, que muchas personas están optando que no las entierren, sino que las cremen. De hecho, hace ya, parece mentira que fue ayer, pero hace dos años, tres años, en la parroca construimos un colombario muy solemne, un lugar, porque en la arquidiócesis tenemos un organismo que se llama Servicios Funerarios Católicos, que es una empresa que administra, ¿no?, que ayuda, y tiene su parte administrativa, comercial, por supuesto, pero tiene otro enfoque, y eso significa que usted hace todos los arreglos con ellos, todos, y a usted lo velan en la iglesia. Usted, en vez de ir a una funeraria, a usted lo velan en la parroquia, su parroquia, la que usted escoge, y muchas parroquias están haciendo colombario, o sea, después que van a la cremación, las cenizas vienen y se depositan en el colombario. Yo por varios años me estuvieron diciendo que hiciera algo, pero yo quería algo que Dios me inspirara, porque hacer un lugar, a veces se hace en un lugar, que a mí como que no me dicen mucho, ¿verdad?, pero yo quería que el colombario de la parroquia estuviera como dentro del todo, de toda la estructura parroquial, y de Dios, porque ahí teníamos, era como un jardín, de hecho, yo por la ventana de mi oficina lo puedo ver, y ahí había ya un monumento muy bonito, que era el monumento a los niños no nacidos. Es una fuente con una especie de hoguera que por la noche se enciende el fuego eterno, en oración por los niños no nacidos, y por los padres que contribuyeron a este suceso, y lo tuvimos, pero entonces yo un día mirando, digo, pero si aquí se puede hacer esto, ¿no? Entonces hicimos unos cambios, los recubrimos en mármol, pusimos los módulos, hicimos un jardín, y la verdad que el lugar de noche es impresionante, porque el ángel está en una posición como llorando, ¿no? Entonces el agua cae, entonces del agua salen unas luces por la noche, y con el fuego se ve muy sobrenatural, hay un camino que bordea, y ese camino es también de pedazos de mármol, lo que llaman un camino chino, y las luces están metidas en el piso, y por la noche crea ese ambiente sobrenatural, y es un lugar de oración, en un lugar de oración está, la idea es que está la pared y aquí está el jardín, o sea que podríamos decir al lado del altar, por supuesto con la pared por medio, y la idea es que en cada misa, pues estamos también nos pidiendo por todas las personas que están en el colombario, y hay gente muy querida allá de la parroquia, y cuando uno está pensando todo esto, y uno ve que lo que queda es ceniza, o sea que después de un tiempo los mismos huesos se hacen una arenilla, pues entonces uno dice, bueno, esto se va deteriorando, pero no tenemos que llegar ahí, ya con el pasar del tiempo, uno se da cuenta que uno se va deteriorando, de ahí que a mí me parece un poquito absurdo, este culto, esta ignorancia, yo diría hasta esta negación de no envejecer, de no reconocerlo, y de no apreciarlo, de no apreciarlo, porque hoy en día me estoy poniendo viejo, qué horrible es ponerse viejo, es como un lamento, y yo creo que eso, mi opinión, es como una inmadurez, porque es no reconocer que todo esto es un proceso, un proceso que nos acerca a Dios, que cada día es un día más cerca de la eternidad, y yo lo que voy a tratar hoy, dentro de mis humildes posibilidades, es de ayudarle a ustedes, y ayudarme yo, a que entendamos que cada día vamos llegando al momento, pero no al momento de que yo me haga ceniza, yo soy más que ceniza, el momento del encuentro con Dios en la eternidad, hablamos de esto, si no mal recuerdo, en el adviento del año pasado, de este año que acaba de pasar, ¿se acuerdan que yo hablé de que el adviento era tiempo de encuentro, y el encuentro definitivo con Dios es el momento en que ya mi cuerpo deja de funcionar, pero fíjense que en vez de estar, ay que horrible es estar viejo, a veces está caído un poco pesado porque es constante, es horrible, qué malo es estar que era el viejo, yo no veo por qué, porque también creo que es un estado mental, yo le voy a dar un testimonio, yo le doy testimonio porque somos una familia, yo voy a cumplir, cumplir, cumplí, cumplí ya 72 años, yo sinceramente, no sé si lo buscan, es que mi mente, dicen que hay gente que tiene cuerpos más viejos y la mente más joven, yo no voy a entrar en esos dilemas, yo no pienso en eso, sinceramente, creo que cada día que Dios me da es un regalo, es una responsabilidad, y yo sentirme, bueno quizá ahora, sí, hace ya unos años tengo diabetes, tomo los medicamentos, medicamentos, gracias a Dios hasta el día de hoy mi presión es regular, la salud, yo todavía esos dolores crónicos no los tengo, me puedo desplazar, y demás, hasta hoy, a lo mejor mañana y todo me cayó encima, pero hasta hoy, pero yo sentirme viejo, yo hasta hoy no, y yo planifico siempre, por supuesto, sabiendo que estoy en el tiempo de Dios, no en el tiempo mío, eso es muy importante, y preguntar si usted está en el suyo o en el de él, porque el tiempo de Dios no es el mío, porque el tiempo de él tiene unas cualidades y tiene unos acertijos y tiene unas cualidades que no es el mío, pero yo tengo que estar en el tiempo de él, porque él me da el tiempo que yo llamo mío, entonces, en este tiempo, que es el tiempo de Dios que pone dentro de esta humanidad, de este tiempo natural o este tiempo humano, como usted le quiera decir, para mí es un tiempo de dar testimonio, de desarrollar mi amistad y mi confianza con Dios, de crear una amistad con Dios, porque si Dios se hizo hombre y compartió en todo, en toda nuestra naturaleza humana, menos en el pecado, que dicho sea de paso, no era una condición nuestra, sino que fue introducida por el demonio, pero nosotros no fuimos concebidos, Dios no nos hizo en pecado, Dios nos hizo en gracia, o sea, nosotros fuimos creados en gracia, nosotros fuimos hechos de imagen y semejanza a Dios, y por lo tanto, nosotros estábamos en una unión impresionante con Dios, estábamos desnudos, hablábamos con Dios, compartíamos con Él, pero se introdujo algo que no estaba ahí, así que, en un momento dado, éramos como Dios, o sea, no claro, Dioses, pero éramos, nos dieron, crearon imagen y semejanza de Dios, nos dieron voluntad, nos dieron entendimiento, entonces, cuando uno se pone a ver su vida, y uno va viendo como uno va desarrollándose, no es para estar con la bobería, de que me estoy poniendo riesgo, mira las patas de gallina, que no sé cuánto, no, eso no es, yo entiendo que usted se trate de mantener bien, de comer bien, hacer ejercicio, quizás, por ejemplo, otro día una persona que conozco muy bien, tenía un problema con los párpados, porque él está, y se hizo un poco de cirugía, no para la estética, para lucir, era que estaba afectándole mucho a la visión, y entonces le contaron un poquito, gracias a Dios que hay una cirugía hoy para todo esto, las personas que están en los medios, los artistas, yo entiendo, ¿verdad?, porque hay una parte muy física, muy estética, pero, pero eso con un límite, pero hay gente que, por ejemplo, uno no las conoce, se meten tantos butox que los labios, parecen como los labios del pescado, una cosa dice, pero es que esta persona, y es ridículo, porque tratan de cambiar algo que no se puede cambiar, por algo esto pasa, y supuestamente, con cada ruga, con cada mancha, con lo que usted sepa, con cada limitación, debe venir una experiencia de que usted ha madurado, de que usted es más firme en lo que cree, de que usted es más sólido, que usted es más pensante, que usted es más espiritual, es ridículo ver personas ya de la tercera edad, y para mí la tercera edad es después de los 50, suponiendo que usted viva 100, ya a 50 usted está en la mitad, suponiendo que usted llegue a los 100, y que usted todavía esté tratando de hacer lo que no es, me parece un poco ridículo, cuando necesitamos que las personas que ya estamos en la tercera edad, podamos ser un punto de referencia para las personas que necesitan la sabiduría que da solamente los años para que uno pueda tener ese punto de referencia para poder no cometer los errores que quizás otros cometieron, y le estamos deprivando al mundo, al mundo occidental de todo esto, por esta este vértigo, esta locura que nos ha dado por ser eternamente joven, acuérdense que Ponce de León estuvo buscando por toda la Florida, la fuente de la eterna juventud nunca la encontró, la eterna juventud se encuentra no solamente aquí, la eterna juventud se encuentra aquí y aquí, como usted piensa, como usted actúa, como usted habla, porque yo pienso de una manera, yo hablo de una manera, yo actúo de una manera, y qué lindo cuando uno ve personas que están utilizando su retiro para hacer algo beneficioso por los demás, gente que ha cogido la experiencia y hoy la está compartiendo, y eso tiene tantas dimensiones, por ejemplo, un maestro, ¿no? Hay gente que se ha retirado, pero se da de hora para darse la buena vida, eso para mí es un despiste tremendo, porque usted no se retira de la vida porque usted se retira del trabajo, ¿eh? Usted ha cambiado de ocupación, pero por ejemplo, un maestro, usted puede dar catecismo, usted puede dar catequesis de adulto, ¿cuánta gente en su parroquia adulta, aún los que van a misa no tienen una formación sólida? Y usted que es maestro, que es pedagogo y que tiene una formación, porque usted no va a hablar con su parroquio, padre, vamos a hacer aquí una escuela de evangelización, y usted puede, lo que usted tiene por delante hasta que estuviera 160 años, ¿por qué? ¿pero qué pasa? No hemos conectado, no hemos conectado, hemos envejecido, pero no hemos aprendido, hemos avanzado en los años, pero no hemos adquirido sabiduría, y no nos hemos dado cuenta de que yo esté más joven o que esté más viejo, sino que yo haya adquirido sabiduría para poder vivir la vida como debo de vivirla. Yo soy más que ceniza, ¿por qué? Porque el cristiano, aunque su cuerpo se descomponga, sigue viviendo, piensa en los santos, todavía nosotros estamos mencionando y le ponemos los nombres a nuestros hijos en memoria de personas que hace algunos siglos que murieron, por ejemplo, la patrona de la música, Santa Cecilia, la madre de Constantino que descubrió los lugares santos, allá le agradecemos el lugar de donde está el Santo Sepulcro, Belén, todos esos lugares, Santa Elena, cuántas María Elena, Elena María, mi mamá se llamaba Elena, cuántas personas no se llaman Catarina, Catarina, porque el Santo, Catarina de Siena, cuántos no se llaman Francisco, Javier, el Papa se llama Francisco, por Francisco de Asís, miren ustedes, y esta gente sigue presente, y cuando usted le dice el Papa Francisco, inmediatamente, yo pienso, claro, en el Papa, pero también pienso en Francisco, en Francisco de Asís, miren como esta gente no ha muerto, porque sigue en la memoria colectiva del mundo, porque dejaron huellas, esta gente no son cenizas, esta gente está más viva que nunca, la madre Teresa, usted quiere una persona que se mencione más en la iglesia que la madre Teresa, y mira que la madre Teresa, cuando la madre Teresa muere, la madre Teresa estaba súper arrugadita, yo la conocí, tuve tres momentos con ella, son, no horas, pero estuve un momentito, me acuerdo que me cogió las manos, una mujer amaba mucho a los sacerdotes, y muy bajita, yo soy bajito, pero ella mucho más bajita que yo, pero con unos ojos, y la mirada de esa mujer era como una radiografía, la dulzura, pero la firmeza de carácter de una mujer de Dios, y a mí nunca se me olvida, porque en una de las ocasiones que yo estaba esperando, estaba hablando con dos cardenales, que eran inmenso, uno era creo que de Austria, alemán, dos cardenales inmensos, y que estaban con su sotana roja, que es impresionante, y esa viejita con su zariz, pero esa mujer era una gigante al lado de esos dos hombres grandes, ¿no? Y cuántas veces, película, frase, Dios mío, cuando, la madre Teresa, y por ahí podemos seguir, esta gente no son ceniza, esta gente son vida, son vida, porque si bien en la liturgia del miércoles de ceniza nos están recordando que vamos a llegar ahí, pero vamos a llegar ahí, pero ahí no nos quedamos, el cristiano no se queda ahí, mi cuerpo se hizo ceniza, pero mi vida, mi testimonio de vida, mi persona, aparte del espíritu y el alma, pero mi persona sigue viva en el recuerdo, en el recuerdo de los pueblos, de la iglesia, de la familia, y uno tiene que visualizar, porque la iglesia lo que me está diciendo es, mira, el cuerpo humano, esto, al cual le damos una atención a veces desmedida, porque a veces el cuerpo y el cuerpo y el gimnasio y la cosa y la dieta y que no sé cuánto, hoy, que estoy grabando este programa con ustedes, en el periódico de la mañana, acaban de aprobar una píldora, no sé cuánto, creo que francesa, para poder bajar, para poder bajar la barriga, que no sé cuánto, y la gente está comprando, y está bien, uno no es bueno estar obeso, el sobrepeso es horrible, especialmente con los años, te acaba con las coyunturas, las rodillas, las piernas, porque el peso ese, miren las dos columnitas, imagínense, 300 libras, 200 libras, no está bien, y hay que cuidar lo que Dios nos dio, pero, a veces es despedido, ¿no?, el gimnasio, yo le decía a una persona en la parroquia que es, es una cosa obsesiva con el gimnasio, digo, si tu hijo le dieras la atención a tu alma, que tú le das a tu cuerpo, con la constancia y perseverancia del gimnasio, tú caminarías sobre agua y sería santo ya, no, porque él no va a misa diaria, entiende, domingo y cuidado, pero el gimnasio eso es reverencial, hay gente que reverencia el gimnasio, pero hay momentos en que usted no va a poder, porque, fíjese, yo tengo un gran amigo, una persona muy querida, hace tiempo que no lo veo, pero fue compañero mío de seminario, él no terminó, no llegó a ordenarse de sacerdote, pero estudió conmigo en Roma y le mando un abrazo a él y a su esposa, una gran cantante cristiana, católica, Cristi, Cristi Arias y él, Miguel Arias Montalbán, una familia muy linda, vivieron en Puerto Rico mucho tiempo, pero ahora están establecidos y el caso de Miguel, que es un hombre de Dios, que lo ha sabido llevar con mucha interesa y mucha, con mucho amor a Dios y ella muchas veces ha cantado para poder ayudarlo con él, fue un hombre, un hombre hermoso, un hombre fuerte y haciendo ejercicio, haciendo ejercicio se fue para atrás y se dañó la columna vertebral al punto que quedó parapléjico, de hecho él ha tenido la sillita esa que las ironías de la vida, el mejor, el mejor Superman que ha habido es Christopher Reed que fue el primero, ese fue, ese Superman y se cayó de un caballo y quedó así también, pues él tiene la misma condición, él canta, él toca guitarra, en el seminario tiene una voz muy linda y tocaba muy bien la guitarra y mira, un joven, un hombre entero, un hombre lleno y quedó en una silla de ruedas, un hombre que tenía un cuerpo que era un hombre se ocupaba muy bien, gracias a Dios que era un hombre que tenía una formación, la tiene todavía, se casa con una mujer de Dios, ya les dije, cantante cristiana católica, una voz preciosa a Cristi, entonces, esto es muy frágil, esto es muy frágil, uno no puede vivir para esto porque usted no sabe cuando, en qué momento esto comienza a convertirse en ceniza, no necesariamente porque usted se murió y usted se desintegró, sino porque empiezan las mismas enfermedades, por ejemplo, las personas que empiezan en diálisis, hoy le pido oración, primo hermano por parte de mi mamá, mi hermana me llamó hace unas horas para decirme que mi primo hermano Dennis Moredo falleció, un hombre joven todavía 76 años, porque empezó con problemas renales y torniales y parece que se complicó y acaba de fallecer hoy, así que, que Dios lo tenga con él en la gloria y que descanse ya con tu esposa, tu matrimonio muy lindo, Newrka, su esposa, una mujer encantadora, murió hace varios años víctima del Alzheimer, y ustedes ven es que el tiempo va vacunándonos, nos va vacunando para que uno pueda llegar un momento en que dice se acabó y hay algunas personas que tienen la bendición, mami, mi mamá, y ya mami había sufrido mucho porque mi mamá muere de fibrosis pulmonar, una enfermedad que no tiene cura, porque es increíble como los pulmones se van haciendo un saquito y ella, porque ella era estilista, una gran estilista, nos crió con una tijera y un peine y nos legó la herencia de mi madre mía, es una mujer con una gran clientela, porque mi mamá era muy buena como estilista y empezó porque era a los 18 años, pero debido a los spray y todas esas cosas, pues no se sabía, los tintes, los amoníacos, pues fueron y empieza a desarrollar esto poquito a poco, pero esto se fue agravando y aclaró, entonces ¿qué pasa? que esto para poderse aliviar tiene que tomarse cortisona y la cortisona dispara la azúcar por los cielos y era una cosa y otra y los pinchazos y las cosas y las complicaciones y yo me acuerdo de estar sentado con ella, a mí no me lo decía, se lo decía más a mi hermana, pero decía a mi hijo, hijo de Dios, ya yo quiero irme, yo estoy cansada, no era intinto suicida ni nada de eso, es que para muchas personas ya Dios es tan bueno que te dice, mira, ya tú terminaste y es hora de irse y hay que prepararse para esa trayectoria que es lo que te están diciendo en un miércoles de ceniza, esto se acaba y comienza la eternidad, pero vamos a seguir hablando de este tema tan hermoso y tan profundo cuando vengamos ahora de esta pausa en tu programa Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes y como siempre lo hacemos, hoy tenemos un texto que es parte de toda la sentencia que viene después de haber cometido el pecado original, el pecado del origen, del origen de todo esto que llamamos vida, vida terrena, vida humana, todo esto comienza por eso cuando uno obtiene muchas cosas y pasan tantas cosas yo le digo a la gente mi señora hay que ir al origen y todo esto comenzó cuando nosotros rompimos nuestra amistad con Dios, aunque esa amistad ha sido reestablecida en Cristo que nos reconcilia con el Padre, esto ha dejado su arrastre, cuando uno tiene una operación aunque sea exitosa siempre deja una cicatriz para recordarte que ahí hubo una cirugía y la cicatriz de todo esto es esa tendencia de que las cosas no salgan como tienen que salir de que tenemos limitaciones que no teníamos de que a veces no obtenemos la paz que ansiamos y sobre todo que a veces no encontramos el amor que todos deseamos eso existió pero se rompió en el origen cuando todo comenzaba por el pecado de nuestros padres Adán y Eva aunque vuelvo a repetir esa deuda ya está pagada y esa amistad esa relación ya fue reestaurada pero queda la cicatriz que es lo que les estoy diciendo y en este momento estamos en el capítulo 3 del libro del Génesis después de habernos hablado de la creación y de haber por supuesto la creación del hombre y la mujer hablan de todo como vivía y de pronto entra este ser este ser que está siempre en contra de nosotros desde que Dios le anuncia a los ángeles que iba a crear al hombre y entonces viene todo ese diálogo que usted ya conoce con la tentación de que serán como dioses y Eva dice que que le gustó le gustó la propuesta que no era ningún fruto la gente se ha puesto una manzana yo no sé de dónde sacaron la manzana parece que a alguien que no le gustaba las manzanas aunque dicen por ahí que el que come manzana siempre gana pero alguien puso una manzana pero no era un fruto fruto prohibido que no era un fruto fruto fruta sino era la proposición si comes de este fruto serás como Dios la tentación que sigue siendo la raíz de toda tentación el querer adueñarnos de algo que es de Dios piensen por ejemplo en el aborto porque el aborto es tan abominable porque el que da la vida y la quita es Dios y un aborto es atentar directamente con una vida que está por nacer por designio divino y que el hombre viene y la troncha y como eso matar el dominio de la vida y de la muerte la tiene Dios cuando comienza y cuando cesa pero el hombre se mete fíjense que esto es recurrente pero eso lo dejamos para otro día pero en el capítulo 3 en el versículo 19 dice ya le está diciendo al hombre todas las consecuencias de haber cometido el pecado original de origen y se te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado pues tierra eres o polvo eres y en tierra te convertirás y en polvo te convertirás como ustedes ven aquí está la sentencia de ahí viene la frase que nosotros hoy y bueno hoy ayer mañana como estamos en diferentes horas usted vaya a tener pero lo importante es entender que todo no termina ahí esto es un recordatorio de que mi cuerpo esta fase esta es una fase es la fase mortal de nosotros pero una fase que está muy ligada a la otra a la vida inmortal la que no termina el cuerpo glorificado y Cristo para que nunca hubiera nada que hubiéramos podido decirle tú no sabes lo que yo estoy pasando tú no sabes que no Cristo muere Cristo muere físicamente muere la virgen cuando lo bajan de la cruz lo tiene en su regazo que yo siempre digo que eso tiene que haberle como lo tuvo en un momento dado en Belén ahora le recuerda tenerlo ya de adulto pero muerto en su regazo la pietá de Miguel Ángel lo ve hago un paréntesis yo no sé si usted puede un día Roma está está a la vista de todos tiene un cristal ahora porque acuérdense yo estaba en Roma estudiando cuando aquel famoso loco vino y le metió con un martillo le rompió la nariz bueno hizo bastante daño a la pietá y aquel día fue horrible y el pueblo romano que es un pueblo muy particular salió la gente llevaba flores porque no era idolatría es lo que significa la pietá la hizo a los 18 años pero es una maravilla es grande y le estoy hablando porque voy al punto pero quisiera decirle que se buscaron los mejores restauradores que había hubo hasta competencia para poder no solamente restaurarla sino que el mármol que se escogiera tenía que tener la misma tacitura del mármol con que había sido hecha fue con mármol de Carrara de las de las canteras de Carrara para que no hubiera diferencia entre un color y el otro y la verdad que la restauración es perfecta pero cuando yo estuve un tiempo porque yo tuve la bendición de ayudarle la misa al Papa Pablo VI en varias ocasiones cuando era seminarista y la sacristía del Papa en aquel entonces no sé ahora estaba atrás o sea hay un ascensor cuando el Papa vivía en el apartamento bajaba y de ahí venía como de aquí allá y ahí estaba la sacristía que estaba aquí estaba la puerta de la sacristía y aquí está la pieta por tanto ahí estaba la sacristía y a veces estábamos ya nosotros listos cuando llegaba el Papa y la tenía y tuve tiempo de mirarla de ponderarla y es muy linda y a mí siempre me llamó mucho la atención de que la Virgen no lo está mirando está ella está aquí y está como mirando como un vacío pero no es un vacío es cuando usted pierde la mirada tratando de asimilar y tratar de yo diría de de ponderar ese momento para esto es esta vida esta vida no es para la pachanga y el divertimento y la cosa no, esta es una vida que tiene que utilizarse bien porque esto se acaba y no es que uno esté ay me voy a morir claro que nos vamos a morir pero es para que tenga no, 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 no pero yo tengo que entender que cada día que pasa yo estoy más cerca del fin de este fin humano entonces que uno se lleva que es lo que nos están diciendo hoy mira esto se acaba y volvemos a donde viene o sea mi cuerpo se desintegra y yo se los dije antes de ir a la pausa usted lo puede ver hay un momento que usted se levantaba de una silla como un resorte y ahora te cuesta te dice ay porque ya el cuerpo los músculos vale una persona que ha vivido 70 años pues imagínese ustedes los músculos de usted han estado funcionando 70 años su corazón ha estado funcionando 70 años multiplique 70 por 24 por 12 haga todos sus cálculos matemáticos y es mucho tiempo mucho tiempo esto es una maquinaria perfecta porque imagínese usted un carro de 70 años funcionando 24 horas al día 7 días a la semana 12 meses al año es que no hay ninguna máquina que pueda resistir esto esta sí porque es perfecta pero tiene un límite tiene un límite tiene un millaje establecido por eso cuando usted va a devolver los carros y todo que es lo que se mira el millaje bueno alguno de nosotros ya tiene bastante millaje entonces pero el millaje y como funciona y hay carros por ejemplo mi carro tiene 22 años no tiene mucho millaje porque yo no 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 estoy casi siempre en la parroquia pero tiene millaje la carrocería imagínese en Puerto Rico lo que es el sol el salitre el sereno la lluvia hace sufrir mucho los edificios y todo lo que tiene especialmente la oxidación pues entonces ahora imagínese este cuerpo la falta de sueño los abusos que hemos tenido la gente que ha tomado los que han fumado los que han dormido mal las alimentaciones fatales la falta de ejercicio el estrés todo lo que tiene que ver con la adrenalina con los líos que nosotros nos metemos esta máquina es perfecta pero tiene un límite y empieza a dar señales es como cuando la agujita del carro te dice mire el tanque de gasolina se está vaciando o se encienden unos bombices que está calentando el carro te están diciendo que hay algo que no está funcionando y este cuerpo es tan perfecto que por ejemplo tengo un dolor en el pecho mira vaya al médico vaya al cardiólogo porque puede ser algo que tiene remedio o empiezo a tener problemas de mareo puede ser la presión puede ser el azúcar me duele la coyuntura las manos me siento con la mano puede ser que comienza a tener principios de artritis el cuerpo el cuerpo nos avisa muchas veces nos avisa por ejemplo cuando la gente empieza a tener unos dolores puede ser que tenga un tumor que puede ser benigno o maligno y así sucesivamente ¿entiendes? sangramientos puede ser algo en la próstata puede ser algo en los ovarios de las damas o sea todo esto el cuerpo avisa el cuerpo avisa lo que pasa es que nosotros a veces somos muy muy negligentes muy cabezaduros y no queremos el pensamiento de los hombres que no nos guste ir al médico yo soy uno pero ya me he puesto una disciplina porque esto no es que usted esté metido siempre en el médico porque también hay gente que le encanta ir al médico pero usted debe estar en consonancia con su propio cuerpo porque muchas veces te está diciendo mira aquí hay algo por favor atiéndelo pero todo esto está dentro de todo un marco que es una vida que nosotros hemos sido que nos ha sido dada y que nosotros tenemos una responsabilidad mantenerla cuidarla pero también utilizarla bien para que cuando llegue el momento en que cerramos los ojos aquí inmediatamente los abrimos en presencia de Dios todo esto haya tenido sentido y yo no haya terminado solamente en ceniza sino que de la ceniza yo resurga hay un animal que es el ave fénix muy importante muy simbólico es una lástima que ya no la veamos tanto en los templos yo he tratado y lo tengo ahí reservado porque cuesta un dinero que no tengo pero yo quería quiero ser quiero a ver si Dios me da licencia si no nos arregla la capilla no es la capilla de oración esa tiene sus vitrales preciosos pero en la capilla del santísimo donde se guarda el santísimo yo quería y lo mandé a hacer están ahí pero hay que tener tiempo tiempo y hay algunas cosas que son mucho más importantes y hay que tener prioridades y quería tener dos vitrales uno con el pelícano y el otro con el cordero que por cierto es el símbolo de Puerto Rico de Puerto Rico como isla y de Puerto Rico como San Juan capital el símbolo de la ciudad capital de Puerto Rico y de toda la isla es el cordero porque acuérdense que Puerto Rico se llama San Juan pero por San Juan Bautista y como tiene el cordero pues entonces el símbolo de Puerto Rico es el cordero y hay una leyenda alrededor que dice Juan será su nombre Joanis es nomen ellos que es lo de la palabra cuando le preguntan a Zacarías el nombre del niño dice Juan será su nombre y ese es el escudo de Puerto Rico es ese pues es el cordero que es el símbolo del cordero sin mancha inocente que es Cristo fue llevado al matadero pero también el pelícano el pelícano porque la leyenda dice que el pelícano hembra cuando tiene sus criaturas y no hay que comer por hacho o por b razón la madre pelícano se hiere para que los pelícanos criaturas beban se alimenten de la sangre de la madre pelícano y este símbolo que parece que era muy conocido usted lo va a encontrar en las catacumbas en algunos altares de hecho si usted está en sintonía que espero que así sea con el canal de EWTN y usted ve la misa del monasterio tan hermoso que este monasterio fue declarado monumento nacional del estado de Alabama si usted ve a veces enfoca el altar mayor que ese monasterio es una belleza la madre Angélica tuvo la visión que ella decía que cuando usted entrara usted cayera de rodillas porque usted estaba entrando en la antesala del cielo y es verdad porque es algo hermoso todos los detalles todos y en ese altar en mosaico está el pelícano pero hermoso y con un colorido y usted ve la sangre y los pelícanos criaturas alimentándose pues esta imagen en el pelícano fue muy apreciada muy apreciada por los primeros cristianos y esto a nosotros nos evoca que nosotros también hemos sido alimentados por la sangre de Cristo nosotros tenemos dentro de nosotros una semilla de eternidad y por lo tanto nosotros nos morimos para siempre y de aquí entonces está toda esta secuencia toda esta secuencia de poner una cosa con la otra y yo creo que cada uno de nosotros tiene que tener conciencia de esto porque el prefacio de los difuntos tiene un párrafo muy muy lindo muy bonito que dice porque la vida de los que en ti creemos Señor no termina se transforma y al deshacerse nuestra morada terrenal adquirimos una mansión eterna en el cielo wow cuando uno se ve o sea que sucede yo no voy a ser solamente ceniza yo voy a resurgir de la imagen del pelícano o sea porque el pelícano sale pero yo me estoy equivocando no es el ave el ave fénix porque el pelícano lo que dije es correcto pero la que resurge de la ceniza es el ave fénix que es una figura mitológica perdóneme que me equivoqué el pelícano vuelvo a decir que es un símbolo cristiano porque la madre pelícano se hiere a sí misma para tomar la sangre de las criaturas ese es un símbolo pero que me equivoqué porque no es el pelícano es el ave fénix un ave muy mitológica que decía que resurgía de las cenizas bueno pues nosotros podemos decir que nosotros los cristianos somos como el ave fénix nosotros resurgimos de la ceniza ¿por qué? porque nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado eso significa que si hemos compartido con Cristo una muerte como la suya también vamos a compartir una resurrección como la suya y Cristo tiene un cuerpo por eso lo veían entrar y comió con ellos y pasó con las puertas cerradas nuestro cuerpo de alguna manera será igual de hecho Pablo dice lo veremos cara a cara y esto va a ser algo hermoso se llama cuerpo glorificado por lo tanto yo no termino en una ceniza yo continúo claro no es así esto yo no voy a tener esta mano porque esta mano en este momento tiene unas venas que no tenía o quizás tiene una arruga aquí que no tenía entiende pero yo no voy a dejar de existir pero para eso hay que prepararse para eso hay que aprovechar este tiempo que como le digo no darse la buena vida si tenemos una buena vida se puede divertir sanamente compartir pero eso inclusive esos momentos tienen que tener sabor a Cristo hay una famosa canción un bolero que decía sabor a mi bueno pues nuestra vida tiene que tener sabor a Cristo que uno lo saboree que uno lo sienta y esto es lo que se llama vivir en Cristo por eso Pablo usa esos verbos de en Cristo nos movemos existimos y somos miren que verbo más impresionante en Cristo nos movemos existimos y somos porque no hay nada en mi que no tenga que ver con el y mucha gente dirá eso es fanatismo eso no es fanatismo hermano esto es tomar en serio quienes somos nosotros somos cristianos discípulos de Jesucristo al punto de que cuando esto se vive como se debe vivir quien me ve en mi lo vea imagínese usted ay pero eso no se puede eso si se puede cuando usted toma las cosas en serio y usted lo ve cuando alguien por ejemplo cuando a mí me gusta mucho el baile o sea mi papá mi mamá yo bailaba muy bien con mami etcétera y hay gente a mí me encanta ver a la gente bailar me encanta especialmente baile de salón una salsa un merengue un bolet hay cosas lindas una danza y en la parroquia las personas mayores que es la danza en Puerto Rico es danza en Cuba era danzonete y es tan lindo porque es un baile que eran los famosos pisos aquellos de mosaico en un mosaico eran losetas y claro eran grandes entonces la pareja bailaba de tal manera que en una en una loseta y que lindo era este es este es cubano este es puertorriqueño mira como baila la danza la danza puertorriqueña que es una joya o cuando usted ve una pareja dominicana bailando un merengue por eso los bailes folclóricos son precios o un jarabe tapatío aquí en México o tantos bailes un tango pero bailar un tango en Argentina dice Dios mío y dice ese es argentino mira como baila el tango bueno pues a nosotros cuando nos ven actuar ese es cristiano ese es católico y a muchas veces por exclusividad cómo nos comportamos en un templo cómo cómo rezamos yo a mí siempre me ama mucho la atención ver a un hombre de rodillas hace poco estaba en la capilla de oración perpetua esto lo he compartido con la parroquia y yo estaba haciendo mi oración estaba yo en el reclinatorio y estaba aquí y de pronto siento una presencia así estaba yo no me gusta ni mirar no me gusta tener ninguna algo que moleste pero en un momento siento así y cuando miro era un hombre joven típico de año pero ese hombre estaba mirando ahí está el santísimo expuesto 24 horas para la gloria de Dios y bien nuestro y ese hombre estaba un hombre viril pero las lágrimas le corrían así medio erizado y era una cosa y este hombre yo mismo me estoy erizado porque decía este hombre está viendo a Dios porque esto no es sugerencia es que ese hombre no hablé ese era su momento pero no lo vi congojado sino era una visión la visión de Dios a nosotros se nos nota y usted no puede menospreciar y sobre todo no puede estar con tonterías ay que estoy poniéndome viejo que horrible es ponerse viejo no ande con esa bobada por amor de Dios disfruta este tiempo mira si tienes nietos comparte y date cuenta que tienes una bendición porque tienes nietos y los puedes estar disfrutando en vez de estar diciendo mira que si la pata de no sé qué la bobería esa no, no usted no tiene una usted no tiene una desgracia usted tiene una bendición porque hubo gente que quisieron llegar ahí y no llegaron usted puede disfrutar de su familia usted puede pasar consejos usted puede compartir experiencias y sobre todo a usted lo están preparando para la eternidad no menosprecie este tiempo porque usted y yo somos más que cenizas bien hemos llegado al final de este programa y empieza la cuaresma empieza la cuaresma utilícela bien utilícela bien acuérdense busque un crucifijo busque un crucifijo no una cruz ustedes tenemos crucifijo y búsquelo y cuando lo tengan en la mano acuérdense que él fue hasta ahí por ti hasta donde tú estarías dispuesto a ir por él para eso está la cuaresma bueno pues hemos llegado al final como ya les dije y por favor comuníquense con nosotros nos dejan saber solo un saludito porque siempre es muy entusiasta para nosotros un entusiasmo para nosotros saber de ustedes y escríbanos es muy fácil es muy fácil es mundogira arroba e w tn punto com y acuérdense de su donativo es muy importante para nosotros sobre todo su donativo de su oración por favor recen mucho por nosotros recen mucho por mí para que yo muera hijo fiel de la iglesia por favor y también su donativo material porque esto se mantiene por tu donativo y acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza yo que lo hago rezo por ustedes ustedes recen por mí y juntos por el mundo que Dios me los bendiga me los guarde me los preserve de todo peligro de toda tentación y que la bendición del Dios todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo desciende y permanezca con ustedes para siempre y hasta la próxima en tu programa de siempre mientras el mundo gira de siempre y de siempre y de siempre de siempre